Oh Yeah, 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 yeah Este es el remix Miquito González pa' Movimiento Santa Fe Luces en mi vecindario Aquí las sirenas se escuchan diario La muerte por acá se anda paseando Yo no cargo balas, solamente mi rosario Luces en mi vecindario Aquí las sirenas se escuchan diario La muerte por acá se anda paseando Yo no cargo balas, solamente mi rosario La sativa Siempre ando quemando la maquilla en el barrio Todos se atizan, la rolamos en la esquina Prendido yo me noto, de aquí vamos para arriba Al micro le escupo saliva, para mí es mi medicina Dejando lo que siento, la realidad en mis versos Aquí el ambiente está grueso, conviene quedarte quieto Respeto por respeto, espero que tú entiendas eso No ataques por la espalda, a mí me cuidan el pellejo Ojos rojos, R apesta por mis venas Yo le atoro, soy un perro sin cadena Ojos rojos, R apesta por mis venas Yo le atoro, soy un perro sin cadena Prendido, cabrón del barrio, tú ya sales cuido Yo soy un callejero desde que estaba morrito Agito bien la lata y luego to' mi barda pinto No me hables del pasado, wey, que ya todo es distinto Empecé desde bien abajo y no he perdido to'a la fe De que llegue el día en que tenga lo que soñé Muchos sentimientos que yo clavo en mi papel Y ya no quiero volver Empecé desde bien abajo y no he perdido to'a la fe De que llegue el día en que tenga lo que soñé Muchos sentimientos que yo clavo en mi papel Y ya no quiero volver No quiero volver Luces en mi vecindario Aquí las sirenas se escuchan diario La muerte por acá se anda paseando Y yo no cargo balas, solamente mi rosario Luces en mi vecindario Aquí las sirenas se escuchan diario La muerte por acá se anda paseando Y yo no cargo balas, solamente mi rosario Yo no cargo balas, solo mi rosario Que me protege al diario y luces en mi vecindario Y Dios que me cuida de toda la envidia Viviendo esta vida loca, loco todavía Por eso me encuentro en este momento Cantando este cuento que viví en el pavimento Llévese la relax, que esto no es carrera Difícil es llegar y más difícil permanezcas Yo voy para arriba, pero pa' la cima Ya nada me para, voy con fuerza yo y mi rima Que como me llamo, soy el puto amo Del estilo y flow, traigo el peso más pesado Puro verso grueso, mexicano como el peso Si con mucha rima, pero no mucha en exceso Represento a mi pueblo y no me pararán diciendo Chimbel ni habla durías, no es más fuerte que mi sueño Y la muerte anda Por donde tú vas Llévesela en paz, que aquí en el barrio cualquiera la trae atrás Luces en mi vecindario Luces en mi vecindario Aquí las sirenas se escuchan diario La muerte por acá se anda paseando Yo no cargo balas, solamente mi rosario San Giesi y mi vecindario Es el barrio más placoso, la Guadalupana Yeah, yeah Iguamantlac, la escala, mijo Yeah, yeah Lágrimas, 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 lágrimas Lágrimas, lágrimas, lágrimas